Luis Coronel reveló que compuso la canción Tal Como Eres, con la finalidad de ayudar a sus seguidores a superar el bullying del cual también fue víctima. El cantante de regional mexicano contó que sufrió acoso por venir de una clase no privilegiada y no tener dinero para comprar ropa a la última moda, entre otras cosas. Ninguna persona tiene que sentir algún tipo de dolor por lo que es, sea el color de piel, sea que no esté bien económicamente o sobrepeso a muchas personas les toca ese tipo de situación. Explicó que la idea de componer el tema fue a raíz de que varias fans se le acercaban para contarle sus historias de sobrepeso y la falta de seguridad que eso les ocasionaba. Esta canción habla muy bonito de la mujer, de que a mí en los personal no me importa, no hay defectos y hasta tus defectos para mí son perfectos. Tal Como Eres fue escrito por el panameño Joey Montana en colaboración con Coronel en Phoenix, Arizona. Este es el segundo sencillo del disco titulado Ahora soy yo tras el estreno de Dime que se Siente, canción que llegó después de dos años de inactividad musical del cantante.